Conmoción se vivió en el centro de la ciudad, en toda la esquina de la alcaldía, en la calle 30 con carrera 29, cuando la policía capturó a un hombre aproximadamente de 30 años que tenía en su poder un arma de fuego, calibre 38 y una gran suma de dinero. El sindicado, según versiones de los transeúntes y testigos del hecho, era seguido por la policía desde cuadras más abajo. Cuando los ciudadanos dieron alarma por un hecho que aún se está esclareciendo, el detenido fue puesto a órdenes de la autoridad competente.